Música Música Es buena la cervecita, para el que no ha desvelado, para el que no ha desvelado, es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado, es lo mejor pa' lo hinchado, y hasta lo cuanto un servito, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. Música Con aquel pollo al tejón, arriba, arriba, arriba. Música Música Del whisky y el aguardiente, cual es el mejor licor, cual es el mejor licor, del whisky y el aguardiente. Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha el presidente, también el gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque. Música Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, no me pase el aguardiente, pasamos desde una cruda, y amarga será muy fuerte. Que reque, que reque, que reque, que reque. Música 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 Yo prefiero un tequilita, es lo mejor para lo hinchado, es lo mejor para lo hinchado, y hasta la forzón se quita. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Música ¡Continuamos, continuamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Somarino y vivo errante, soporto siete mares. Vivo entre las ventanales, cambiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, que hay estrellas en el cielo. De penas de subir una volada, que vivieron. Y son el mar con fiesta, ya no lloraré su marido. Feliz en el siete mares, bajando de pronto un puerito. Llevando conmigo mismo, un amor, un beso bonito. Yo ya me hiciera que daré un poquito a mi gran cariño. Pero eso no fue mi vida, la bella es mi latino. El mar con fiesta, ya no lloraré su marido. El mar con fiesta, ya no lloraré su marido. ¡Continuamos! ¡Cuidado conmigo mismo! El mar con fiesta, ya no lloraré su marido. ¡Cuidado conmigo mismo! El mar con fiesta, ya no lloraré su marido. Yo ya quisiera quedarme, contito mi gran cariño Pero eso no fue mi vida, navegaré mi destino Soy marino y vivo errante, cruzo por los siete mares Hoy voy a navegar, se me muestren las tempestades Que me están viendo los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, que hay estrellas en el cielo De penas y suspiro, la volante que quiero Y solo el mar contesta, ya no llores marineros Me dice en el siete mares, volviendo de puertos fuertes Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, contito mi gran cariño Pero eso no fue mi vida, navegaré mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tiene ahora de esas que me traen tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas o las grandes, que me arrastran y me alejan Cuando entremos en Tampico, cállense un ratito muerto ¿Qué noticias tiene ahora? ¿Qué noticias tiene ahora de esas que me traen tan loco? Pero redes de la miente, grupos bajados El Meritito es como la Nuevo León Les enviamos la siguiente selección Y esto dice Gana más o menos De las primeras grabaciones Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Se llama la Chamba Hace tiempo te lo dije Que no me importaba nada Como una chacla vieja Ahí te deje tirar Pero ahora esto es muy triste Y a descubrir por qué Cuando te deje tirar Descalzo yo me quedé Yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Me alejé con la esperanza De tener amores nuevos Y los tuve no me han dormido Y ya me dejaron luego Me desea buscar su beso Cuando solo me quedé Regresé por tu cariño Pero ya no te escondré Yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Oye Chiel ¿Qué pasó? Qué bonito nuestra patea ¿Y por qué hay lodo compadre de esa raza? Chiel Si la miras y la miras Por otro camino andando Dígale cuando la dieron Dígale que el congelón Hay un dicho popular Que de todo es conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Y yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Y yo voy buscando La chacla que yo tiré Porque voy descalzo Y el suelo me quema el cielo Continuamos, continuamos 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 A ver, timbalero De cumbia del sol A ver, timbalero Baila conmigo este sol Dígale del sol A ver, timbalero Baila conmigo este sol A ver, timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar Pues es la cumbia, cumbia del sol Y el suelo me quema el cielo a ver ¡Gracias! 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 A ver Timbalero, baila conmigo este sol, a ver Timbalero, esta es la cumbia del sol, con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a clarear, y todos juntos vamos a bailar, pues es la cumbia, cumbia del sol. A ver Timbalero, baila conmigo este sol, con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a clarear, y todos juntos vamos a bailar, pues es la cumbia, cumbia del sol. Y vamos a seguir avanzando con más, con más de las cumbias, y nos vamos con esta cumbia inmortal, en el sol. Hay para que los siga bailando, y les enviamos, y esto, y esto dice y suena más o menos. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás, tú sin mía no podrás, sentir amor, porque en la vida, es el despecho a la mentira, es lo que nunca sentirás, a ser feliz te falta un beso, que en otros labios no hallarás, por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás, esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás, ¡Ahí quedaron, ahí quedaron estos bonitos temas, 100% norteños compadre! Hoy aquí bailan de todo. ¡Ahí quedaron, ahí quedaron, ahí quedaron! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí quedaron, ahí quedaron! ¡Y no se duerma, compadre! Se baila, se baila, se baila, se baila Oye Dios 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 Oye Dios